Vale, creo que es la quinta vez que grabo este video y como dice el título, efectivamente, en diciembre voy a Chile lo que ha ocasionado una serie de cosas primero, quiero que entiendas como funciona mi mente y es que yo todavía no la entiendo y por eso quiero estudiar psicología pero todavía no puedo, porque estudié otra cosa voy a hablar de muchas cosas, porque soy así, me voy por la rama tengo un núcleo central que siempre lo voy a recordar que es como que está ahí en la telaraña entonces como que mueve estas telarañas y ese es el problema es como cuando está la presa dentro de la telaraña, se mueve y como que se empiezan a dibujar esos hilos hacia todos lados que son los pensamientos múltiples que me vienen y que no me dejan, tranquilo, y no me dejan seguir como con el hilo de lo que quiero decir, como un laberinto y siento que tengo poco tiempo para practicarlo o para entenderlo pero son cosas con las que por supuesto ustedes también tienen que lidiar yo lo cuento para excusarme más que nada de las dos meses atrás de los dos meses atrás, donde subí un video que dije que iba a subir un video por semana lo cual no fue así y es que a mí generalmente yo no me comprometo tanto o sea, como que digo yo creo yo creo, y en ese video, si van a ver el último video anterior a este lo digo mucho, es como yo creo que no sé qué yo creo que no sé qué y ese es el problema que yo no me comprometo como 100% con ciertas cosas por ejemplo, ahora en el gimnasio comprometido 100% no fallo pero no así como con la alimentación a veces digo, vale no tengo ganas de cocinar, me doy un gusto y es cosa de comprometerse y es lo mismo con esto y obviamente ahí juega entra en juego un poco de lo que mi algoritmo de Instagram Shorts y YouTube me revienta que es como con esto del desarrollo personal de que ahora está de moda el Winter Arc y todas esas cosas yo soy como muy friki de eso de ver ese tipo de contenido y alguna vez me gustaría hacerlo pero ahora no tengo tiempo simplemente quería subir un video y es por eso que lo sudo pero cuando en diciembre vaya a Chile no tengan duda de que voy a subir eso o sea yo mismo me digo porque estos videos de verdad que una de las principales razones es para verlos yo mismo por eso me digo que voy a grabar en diciembre en Chile y mirándome a la cámara y todo pero eso es lo que quería contar hoy más que nada un desahogo y decía que pereza sacar el micrófono que lo tengo arriba la cámara porque no es como que mi portátil mi mi notebook sea muy bueno simplemente tengo una cámara aparte un micrófono aparte y el cargador está a punto de reventarse espero que no lo haga tengo fe que va a durar hasta que pueda ahorrar para comprarme otro notebook que ya viene siendo tiempo aunque el notebook está bien pero si me gustaría comprar otro para jugar que es algo que hace tiempo no hago entonces de eso va a este video tengo tiempo pero no tanto como me gustaría pero creo que eso también te pasa a ti y por eso lo quería comentar pero bueno supongo que es cosa de disciplina si realmente lo quieres y si no puedes dejarlo de lado un momento para priorizar otras cosas tengo otras prioridades en este momento y una de ellas no es youtube no puedo lo siento me subieron la hora del trabajo pero sé que en algún momento me voy a dedicar a esto y eso me deja tranquilo dedicar lo voy a tomar como un hobby de los muchos otros hobbies que tengo pero al final es algo que siempre he querido hacer igual he sido constante o sea antes subía muy pocos videos ahora creo que lo estoy subiendo cada dos meses o a veces me da como que son muchos y luego dejo de subir pero todos los años estoy constante y eso me alegra ahora falta editarlo y que tenga mejor calidad y que tenga un poco más de sentido porque sé que esto fue solo un desahogo y te doy gracias a ti por escucharlo así que si me esperas hasta diciembre te lo prometo y eso sí no lo creo eso lo sé 100% que voy a subir contenido así que nos vemos bye